¡Ahora, la gente! ¡Ahora, la gente! ¡Ahora, la gente! ¡Ja! Este es el baile del Gabriela Para todos los madranos que la tiran con torre Se baila con los brazos de Paz y vas a volar Pues se atendizamos como la cita miranda El gente se va en el Festa de Gran Una mula de barragón de la pis y va a volar El ritmo medio traco total de morir Y el porqué no va a minoritar ¡Chibe mi quito! En este su barco Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después se atendizamos, entre todos en la vida En este sube, a bailar, a bailar, a bailar Y nos ponen en su barco Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después se atendizamos entre todos en la vida ¡Hey! 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 Este es el ritmo original, baila de cumbia que se mara Con la raza de pico vamos a bailar Con la raza de pico vamos a bailar